a ver si puedo entrar ahora enseguida a ver ahora si no, es que le dio un fallo aquí y se cortó la transmisión a ver bueno ahora si, hemos recuperado esto si perdón la gente pero acabamos de perder la señal ahora si, ya estamos de vuelta ¿vale? cositas del directo cositas del directo, estoy esperando aquí para verlo yo en vivo y en directo y confirmarlo, que estamos bien, perfecto pues nada, como íbamos comentando pues eso, dar gracias a nuestro patrocinador por que es Ascursing Race por aportar los premios en metálico que hay en el Split 1 y por que al principio solo iba a haber un Split por aportar un segundo Display Evo SRD valorado en más de 200€ para sortear en este segundo Split la verdad, estamos tremendamente agradecidos y dicho esto, creo que va siendo hora de hacer un repasito a la clasificación que está bastante interesante pues venga, todo tuyo bueno pues tenemos en primer lugar espera que me está cargando la página en primer lugar tenemos a Óscar Domínguez con 179 puntos y en segundo lugar a Serdiacero con 176 puntos que los dos miembros de Kronosin Razer están en pugna por el campeonato ellos mismos hasta la última carrera iba en ventaja a Serdiacero y ya le consiguió coger Óscar Domínguez veremos que tal si Óscar no tiene ningún fallo más en lo que queda de campeonato porque Serdi está muy fuerte este campeonato la verdad, está siempre ahí no comete errores me parece que llegamos al ecuador del campeonato que es la cuarta carrera espera que lo compruebe estamos en... no, en la quinta carrera perdón, me equivoco cuando acabemos esta carrera se compone de 10 carreras es mitad del campeonato están entre ellos dos pegándose por la primera posición y luego tenemos a Héctor Lejarra ya bastante un poquito alejado que está con 140 puntos y a Daniel Nogueras con 134 José Zerpa, tu compañero de equipo con 131 Daniel Cabanillas con 130 Gonzalo Cámara con 127 yo creo que estos entre estos cinco pilotos desde Héctor Lejarra hasta Gonzalo Cámara son los que se van a estar si siguen así se van a estar pegando por la tercera posición del campeonato y luego ya tenemos un poquito más más distanciados a Carlos López con 109 puntos a resto bueno con 103 que está haciendo un campeonato excelente y a Manuel Palacios con 101 puntos Rubén Moral con 95 Tony Tebar con 94 Aitor Estevez 91 Oriol Domingo 89 Alberto Toledano 83 que está en el puesto número 15 y creo que ya el resto bueno tenemos ahí unos cuantos ya con 80 puntos Dani Ramírez Juanjo Díaz que ya está con 77 pero pero está muy muy apretado en las en las 15 primeras posiciones es importante yo creo que que es un un plus quedar entre el top 10 ya meterse en el podio en el podio que está está muy muy apretado para meterse en el podio y sí que es cierto que que por la primera segunda posición se están están dominando claramente el campeonato los chicos de Kronos como Sergi Acero y Oscar Domínguez sobre todo Oscar Domínguez parece que tiene un ritmo un poquito más aplastante pero bueno veremos de aquí al final del campeonato es largo o puede dar muchas vueltas esto sí 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 no te aseguro sobre todo con el nivel de pilotos que tenemos aquí en el split de número 2 y bueno sabemos que este campeonato está muy luchado que aquí un incidente que te pasa en carrera o una descalificación o lo que sea y bueno te vas atrás enseguida porque claro la gente está está corriendo muy bien y bueno se ve que este este coche el Formula Renault ha gustado mucho a la gente y bueno vemos que sobre todo en estos circuitos en los míticos como es en este caso estamos en en Spa entonces claro aquí todos hemos corrido en este circuito y lo conocemos de memoria y bueno vemos que aquí la gente va a ir muy rápido va a coger ese rebufo va a coger esa trazada ideal y bueno mucha estrategia de combustible intentar parar las vueltas son muy largas estamos viendo que ahora están están empezando a aparecer los tiempos de las vueltas rápidas y bueno son dos minutos diecisiete la vuelta o sea que aquí una grúa que te salga pasando los pits pierdes muchísimo tiempo y eso puede influir mucho en la carrera si hombre también sabemos que es un circuito en el que es muy fácil muy muy fácil cometer off track con lo cual también ahí estará estará el bello del asunto porque como cometas muchos off track sabemos que en este campeonato me parece que son dos incidentes por carrera ¿sabes? entonces como cometas muchos off track luego no te va a permitir ir muy rápido también lo que hemos comentado al principio antes en la retransmisión Urrus la salida muy delicado circuito de mucho rebufo con rectas muy muy largas con lo cual habrá bastantes ataques que te hará perder tiempo con con el resto de pilotos y ya te digo que yo es una carrera que la espero como como no vas a esperar Spava es uno de los circuitos más míticos que han que han podido meter en o de los que más me gustan que han metido en el calendario junto creo que ahora mismo que lo estoy viendo será con con Suzuka e Interlagos los tres circuitos que más me gusten de este campeonato que decir de Spa es que creo que lo conocemos todo el mundo perfectamente la verdad que sí bueno vamos a ver tenemos ya las vueltas rápidas vemos a Hector Desgarraga que está con 217 334 es el en este momento la vuelta que mejor se ha dado y seguiría Gonzalo Cámara está Oriol Domingo y Tony Tebar junto con Héctor Baraguer serían los cinco primeros hay que decir que bueno que esta vuelta es muy larga o sea que esto está pensado para unas cuatro vueltas que realmente serán tres o tendrá su oportunidad de dos buenas y nada o sea los tiempos aquí vemos que hay seis pilotos que están en 217 con este con este coche y veremos a ver lo que va a ir lo que va a ir pasando si la verdad que es eso vemos Aitor Lejarra que se ha puesto adelante Gonzalo Cámara que también está está melegando ese Ernesto bueno está ahí Oriol Domingo está haciendo muy bien tiempo al que me falta José Cerpa está está el noveno Héctor Balaguer Andrés Redondo Daniel Noguera es el sexto estar arriba Oscar Domínguez está el 14 ahora mismo al que Serdi Acero está el 24 con 1.31 seguro que una buena una mala vuelta irá subiendo al que no estoy viviendo es a Oscar Domínguez Oscar Domínguez no no ah mira ahora sí ahora lo acabo de ver está en el puesto número 14 con 1.18 y estas yo creo que van a ser las carreras que te van a marcar el campeonato si no consigues hacer un buen tiempo o no consigues salir delante como como hasta ahora porque no has conseguido un buen setup o en un circuito como este que es bastante justo el tiempo de vuelta sabes que no puedes cometer un error que lo juegas toda una vuelta es donde tienes que demostrar tu nivel de pilotaje y y conseguir hacerlo pues eso una buena carrera puntuar sacar buenos puntos no no hacer un cero y y sacar los puntos suficientes para 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 el campeonato sí claro donde donde más se destaca y sabemos aquí que bueno el Aitor sigue con su 2.17 sigue estando primero y vemos que los tiempos se mantienen la gente arriba se ve que es difícil bajar de de 2 minutos 17 ahora por lo que estoy viendo también hay pensar que es muy largo y aquí puede influir mucho el tema de de incidentes y puede haber mucha gente descalificada porque pasamos por todos que no perdona los pianos y en cualquier que te salgas un poquito a la trazada ya te te marca un off track y recordar que aquí hay límites o sea que que bueno pues más de uno la carrera es muy larga y bueno o sea digo puede haber mucha sorpresa vamos te voy a pedir un favor César lo siento mucho hacerlo por directo tienes activado lo de los tiempos que es que veo que micro no está estoy citando aquí a ver si me puedes pasar un enlace para ver vale 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 ya está vamos a seguir Aitor Lejarra está ahí peleándose por 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 lo que he dicho el tercer puesto del cajón y Ernesto Bueno muy buen tiempo la verdad un gran piloto de SRS y seguro que está contento si se acaba la tercera plaza y vemos que ya ha acabado la clasificación con lo cual vamos a hacer una pequeña revisión a la parrilla tenemos 31 pilotos en pista Gonzalo Cámara sale en cabeza que hemos visto muy buenas carreras de él con 2.16.8 Aitor Lejarra segundo con 17.2 Ernesto Bueno con 17.4 tercero Tony Tebar 17.5 cuarto Andrés Redondo 17.5 también quinto sexto Rubén Mora séptimo Oriol Domingo con 17.5 vemos muchos en 17.5 octavo Jesús Manuel noveno Daniel Nogueras décimo Héctor Balaguer décimo primero José Cerpa décimo segundo Carlos López décimo tercero Daniel Cabanillas décimo cuarto Dani Ramírez y décimo quinto Juan Díaz el resto nos los pondrá os lo pondrá mi compañero César en pantalla porque ya no tiene que quedar mucho no queda nada sí 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 ya tenemos aquí están saliendo que salen en la recta de Urrus directamente una salida complicada si no no vemos que va a estar la salida va a estar muy muy interesante sobre todo en este lugar donde los han puesto para salir y bueno a ver si hay suerte y sobre todo que no hace incidentes que es lo que no queremos que sería lo que lo que se ha mostrado que la salida sea limpia vamos a ver que todavía falta gente que entre aquí en pista sí es lo que es lo que te digo es una salida complicada porque salen directamente a Urrus con lo cual el sistema sobre todo eso de salir bien eso va a ser lo más lo más complicado bueno ya nos preparamos señores bandera vamos a entrar en bandera verde sabemos como acaban de salir los pilotos vemos que Aitor va a intentar aguantar esa posición vemos ahí dos paralelos en la parte de adelante los coches están muy pegados estoy viendo aquí una pelea entre Diego y Ernesto que son los que estaban en paralelos por ahora no hay ni incidentes sí en la parte de atrás ya tenemos toques ya empezamos aquí a ver si lo podemos recuperar la parte de atrás uy 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 y tenemos un accidente muy grande esto es una pena porque tenemos muchísimos coches que se han quedado atravesados en la zona más rápida vamos que que tenemos aquí de todo tenemos gente que ya está abandonando vamos a ir a alberchasco bueno a ver si podemos recuperar lo que ha pasado porque nos ha agarrado muy de imprevisto también justo en esta en la parte de la salida una gloria si no no hemos tenido muchísimos hemos visto que bueno es que hay como unos 7 o 10 coches que estoy viendo implicados bueno es imposible seguirlos a todos a la vez pero bueno esa es una pena porque ya esto te limita muchísimo la carrera porque sabemos coches que vamos a ir diciendo a ver que son los que van Para Vox Vamos con la gente de cabeza Por ahora vemos que En la parte de arriba está Aitora que ha perdido posición Se ha puesto en tercer lugar Y vemos que nada Que Gonzalo está Segundo Gonzalo Cámara y Raúl Nieves Almeida vemos que está En Vox y veo que primero está Gonzalo Cámara O sea que vamos que ha habido muchísimos abandonos A ver si podemos ir recuperando Esto Si bueno Es lo que hemos dicho al principio De carrera Es una zona muy delicada Para salir Está muy delicado El tema de salir directamente a Urrus Donde es muy difícil Hacerlo en paralelo Levanta, llegan los coches de atrás Vemos movimientos en la última chicane Sabíamos que iba a ser una salida Difícil Vemos que hay un toque también En la chicane Es un circuito donde los paralelos son complicados Por el hecho de que en Urrus hay una trazada Entonces si llegan dos pilotos y nadie decide ceder la posición Es muy fácil tocarse Si no, 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 seguro Ese es el problema Mira si puedes ver ahí el último enlace que te acabo de pasar A ver si te sirve Si puedes ver los tiempos y me echas una mano ahí Perdón la gente que estamos aquí intentando ver los tiempos los dos a la vez A ver si mi compañero puede recuperar esos tiempos y me ayuda para ver la gente que ha tenido ese incidente Bueno, vamos a seguir aquí con la gente de carrera y la situación que tienen Vemos que Que Aitor está primero Que no me parecía Ahora si Gonzalo Cámara está segundo En segunda posición Por detrás viene Ernesto Ernesto Bueno Le sigue muy de cerca a Tony Que Tony va a intentar hacerle seguramente Seguirle lo máximo posible Sin intentar coger este rebufo Y a ver si lo puede pillar en la zona En la recta de atrás Estamos aquí con Rubén Rubén Morán Que estamos hablando de los cinco primeros Pero bueno Hay diez pilotos que están todos juntos Héctor Balaguer Oriel Domingo está séptimo Que por adelante no ha habido muchos incidentes Si que veo que Sergio Acero por ejemplo Se ha quedado muy retrasado Se ha quedado el 23 Oscar Dovíguez está recuperando posiciones poco a poco Porque va el décimo primero Y adelante están abriendo un poquito de hueco Entre Aitor Lejarra y Gonzalo Cámara La verdad que Carrera interesante Aunque creo que será difícil Que se escape Aitor Por lo que hemos dicho antes Que es un circuito de mucho rebufo Pero también tienes la ventaja De que si no sales muy pegado Tampoco te afecta tanto el rebufo Y poco a poco se te pueden ir escapando Porque es muy importante Traccionar bien en la salida de las pulgas Porque das unas grandes rectas Y con durante sabrás Abrás gas Y salgas más Más velocidad punta vas a coger Si no es eso no es pa Sabemos que eso del rebufo Estamos viendo ahora como Carlos López está Está al ataque de Andrés Redondo Ya ha cogido todo el rebufo A ver si lo da Si en la frenada Vemos un derrape de atrás Creo que es Daniel Nogueiras Que se le acaba de ir el coche de atrás En la zona de Al final de la recta En la recta de los pit Y bueno se le ha ido Y parece que posición no ha perdido Pero bueno El susto te lo lleva Eso seguro Si lo que estoy viendo Que al usar esta salida La parada Porque no sé si han puesto El límite de gasolina o no La parada es obligatoria Y han usado Han puesto Han decidido poner El pit clásico Me parece que es Que es el de la recta De Urrush Y se entra En vez de la chicane Se entra desde Desde la recta de meta O recta de salida Que hemos usado La verdad que nunca He usado ese pit Con lo cual No sé ni como será La entrada Será difícil Si perderás mucho tiempo O no Si no Hay que ver A ver porque Ya te digo Es un problema Son 34 minutos Y las vueltas Son sobre 2'18 O sea que Ya te digo Aquí te puede Te influir mucho La parada Porque se pierde Muchísimo tiempo Y ahí puedes Perder varias posiciones Todo depende De lo que quieras hacer De estrategia Vamos con la gente De atrás de adelante O sea Vemos Ahí Thor Está primero Y Gonzalo Le siguen Va por detrás Junto con Ernesto Pero bueno Ya el primero Segundo y tercero Están abriendo hueco Sin embargo Entre Tony Tevar Y Héctor Balaguer Ya tenemos El grupo Se empieza a juntar Y donde vemos Que también Carlos López Rubén Morán Están peleando Están en P7 Están peleando Por posiciones de arriba Y están muy Muy juntos Vamos Yo creo que ahora Carlos López Va a intentar hacer Una Un adelantamiento Vemos que le intenta Coger todo el rebujo Está Está cogiendo Lo A Rubén A ver si le Me muestra el coche Se va un poco Para afuera Y bueno Ahora bien La zona De la frenada Pero o sea Digo aquí Yo creo que es más Estar pendiente De no fallar Y bueno Importantísimo El tema De los soft track Si Muy importante El tema De los soft track En esta última Chicano Que estamos viendo Muy importante El tema De los pianos Porque Por ejemplo De las últimas Chicano Los dos Son muy difíciles Esta curva Para mí Es complicadísima Esta curva De derechas Un Rous Supongo La verdad Que no lo he probado Pero supongo Que con este coche Se hará fondo Sin problemas Creo yo No No he podido Arrogar esta semana En el circuito Con lo cual No lo sé Pero un Rous Es muy importante Porque vemos a Carlos Por ejemplo Que sale muy Muy cerca De Rubén Mora Y le ataca En la recta Es un buen punto De ataque Esta recta Después de Urrus Donde se suelen Acometer bastantes Adelantamientos En este circuito La verdad Y la entrada A la última Chicano Bueno Bueno Se acaban de tocar Se acaban de tocar Al final De la recta Creo que le ha fastidiado Un poco El morro Si Le ha dado Un poquito Tocado Exactamente Que lo Lo ha fastidiado Un poquito Pero bueno Se va largo Se va largo Rubén Mora Y Le derrapa el coche Se lo pierde Y acaba Contra la barrera A ver si Recuperamos aquí A Rubén Mora Lo que sí Que estoy viendo Es al grupo De adelante Oriol Domingo Tony Tebar Héctor Balaguer Y Ernesto Bueno Que van muy muy juntos Con Gonzalo Camara Que ya Ya está Está cogiendo Distancia A Aitor Lejarra Y Pero el resto Sí que se está quedando Muy muy Bastante 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 El grupo Sorprendente Sobre todo El hecho De ver Tan atrás A Oscar Domínguez Y a Sergio A cero Y esto Puede dar Un vuelco Al campeonato Vemos que José Ha caído Hasta la decimotercera Posición Y Oscar Domínguez Está rodando Ahora En la decimosexta Si estamos viendo eso Que hay unos pilotos Que están empezando A perder ritmo Y vemos que La gente delante Como ser Carlos Se ve que tiene El coche Afectado Porque viene Andrés Redondo Y le viene Le está intentando Coger Para cogerle Esa Esa posición De la séptima Ganarle Ganarle Sobre todo el tema Veo que Parece que era Como que tiene Más Más ritmo Y Daniel Ha sufrido El trompo ese Que vemos Vito al principio Pero bueno Vamos a ver Aquí están Los 10 primeros Están bastante Bastante juntos Aunque vemos Batallas por la parte Atrás Y aún queda Media hora De carrera Si es una carrera Es una carrera Larga Uy Sorpresa Acabo de ver A serie a cero Desconectarse Manualmente No sé Si será Problemas De incidentes Habrá quedado Descalificado O algún accidente Si yo estoy Intentando Mirar Si creo que tenemos Y creo que ha habido Aquí un A mi me sale Aitor Aitor me sale He tenido un incidente También Y Oscar Domínguez Está en Vox Es lo que me marca A mi Voy un poquito A ciegas La verdad Porque no Tengo Si Oscar Domínguez Lo veo en Vox No sé si Se habrá tenido Algún incidente Habrán tenido Golpes Y habrán tenido Que parar No Oscar Domínguez Sale ahora mismo Igual ha parado Se le ha olvidado Cambiar el combustible De la clasificación O algo parecido Vemos algo ahí Muchas veces Porque sí que es cierto Que no he escuchado El chat de Vox Pero sí que estoy Leyendo ahora mismo El chat escrito Y estaban preguntando Que si había que parar La parada Si no recuerdan mal Es obligatoria Se pregunta la gente Porque no sé Si han configurado La El limitador De la limitación De combustible La verdad Que ahí estoy Un poquito a ciegas En ese sentido Voy a mirarlo Porque hoy Me he equivocado Y he entrado como piloto Puedo mirarlo Muchas gracias Estoy con Héctor Balaguer Que va por Gonzalo Cámara Quiere ganar Ese segundo lugar Bueno vemos Que se le pone En paralelo Vamos a ver Si le puede Si le ha ganado En la frenada Le gana Le gana el interior Y bueno Gana el alentamiento De Héctor Que se pone segundo Pero bueno Gonzalo Ahora viene en la zona Está haciendo un paralelo Gonzalo Yo creo que va a ser La estrategia De intentar cogerlo En la zona De Rush Va a intentar Coger ese rebufo A volver a recuperar Esa posición Esa segunda posición Vamos a quedarnos Aquí con esta Con esta parte Del De lucha Que estamos viendo En este momento Y vamos a ver A ver Que es lo que quiere hacer Gonzalo Pero vemos Que Ernesto Creo que quiere Pillar también Aprovechar esta situación Ernesto Coge muy buena La trazada de Rush Y vemos que va a intentar Coger el rebufo Seguramente Le muestra el coche Se le va a ir por el interior Están los tres Demasiado juntos A ver quién va Le cierra la trazada Le cierra la trazada Gonzalo Y bueno Nada aguantan los tres Pero están Están robando muy cerca Que puede Si puede acabar En desastre Bueno yo Veo que el límite Está puesto En 30 litros Yo creo que no Que no llegará Para acabar la carrera Y tenemos ya Por ejemplo A Wilhox En el chat Preguntando Que si queda mucho Quedan una media hora De carrera Y a ese Gabin Con carita de pena Poniendo caritas de pena Que Que Una salida muy mala Y que salía Un poquito En un ruse Nos comenta No además Vimos que en la salida Hubo un incidente Muy grande En muchos coches Que lo recuperamos Y vimos que hubo Un accidente muy grande Y no había por donde escapar Es lo que Te digo Es que en un ruse Tu ten en cuenta Que si son ahora mismo Eran 30 pilotos Por ejemplo Por poner un ejemplo No tal Si Entran El 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 11 Y el 12 En paralelo Van muy lentos Por casualidad El 13 No levanta O le golpean Al 13 Y hay un toque Ya viene todo el pelotón Detrás Con lo cual El accidente Es múltiple O sea Se ha visto Hasta en carreras Hasta en carreras Reales Es lo que te digo Es una curva Complicada Cuanto menos Porque es una curva Que se hace siempre a fondo En casi En muchas de las categorías Que corre De este circuito Se hace a fondo Y solo tiene una trazada Entonces En el momento Que te vas Un poquito De la trazada Puedes hacer un trompo O que te tocas Con otro piloto Todo lo que viene Por detrás Es un tren Que lleva A cierta velocidad Y no le da tiempo A parar Bueno vamos a ver Supongo que estarás Enfocando a Ernesto El grupo de Ernesto Bueno Y Héctor Balaguer Exactamente Estamos con ellos Y vemos que ahora vienen Van a coger El Sí Ahí viene Yo creo que ahora Si esta vez Ha salido mucho mejor Por Ernesto Sí Pero es que Lo que pasa Que le queda Por el interior Yo creo que Gonzalo Si se queda En ese sitio Donde está Si lo aguanta Gonzalo Ahí Ok lo que va Acá tiene El rebufo De Se aprovechó De nada Si Nada Pierde La Pierde La posición Y se ha puesto Delante Ernesto Pero bueno Hay que saber De bien Supongo Que llevar A las marchas Largas Porque Si Lo que digo Como Este circuito Que normalmente Me gusta Me gusta Rodar Mira se va Pero toda esta lucha Al que está ayudando Es Aitor Lejarra A irse Que va a pegar Bueno yo creo Que los tres Van a pegar Un buen Mazacillo Por los puntos Vemos por ejemplo Oscar Domínguez Que ha caído A la A la vigésima Posición Pero hay que tener En cuenta Que él ya ha hecho Su parada Entonces Habrá que Ver Cómo De limpio Consigue El ritmo Que consigue Con el que Consigue Rodar Al ir Él solo Y habrá Que esperar Hasta final De carrera A ver Cómo Le ha funcionado Su Undercat O Se ha cometido Algún fallo Por el hecho De De la gasolina Lo que sea Lo que sí Que me estoy fijando Es que lleva El coche Con daños En la parte Derecha Del pontón Lo lleva Ahí Bastante Bastante Hundido Entonces Veremos A ver Voy a mirar Que ritmos Lleva Que tiempo Se está Haciendo Vemos Que está Rodando La última Vuelta La he hecho En 1.18.1 Y el ritmo De cabeza Es Que lo mire 1.17.8 Bueno Lo importante Es coger puntos Está Líder Del campeonato Ese Y a 0 Ha quedado Fuera Si Vemos Que No sabemos Si se ha Desconectado Que le ha Pasado No Ha debido Ha sido Por incidentes Porque Lo que está Poniendo En el Chat De Youtube Ha tenido Una mala Salida Se ha liado En Urrus Y se habrá Visto Supongo Que se habrá Visto Involucrado Si Nos está Oyendo Por favor Que nos Informe Para Informar Al resto De la gente O quien Este viendo El directo Lo podrá Leer En el Chat Y Veremos Bueno Veo Que A Héctor Alaguel Está Atacando Ernesto Bueno Se quiere Poner Delante Del grupo Y Lo va A conseguir A ver El interior Le protege El interior Lo consigue Aún así Alarga Un poquito La frenada En Esa curva Y consigue Ponerse Primero Veremos A ver Si Es que Tiene Más Ritmo Que Los Demás Si Pero Viene Muy Vamos a ver Están Muy Muy Apretados El grupo De los De los Tres Héctor Y Gonzalo También Están Están Apretando Ernesto Si Luego Vemos A Tony Que Está Rodando En Esta Vuelta En 17 7 Con lo Cual Supongo Que Le irán Hablando Abriendo Hueco Veremos Si es La tónica De toda La carrera Que estén Los tres Juntos Luchando Sabemos Que En la Parada Se Suelen Distanciar Bastante Pero Bueno Una carrera Bonita Para Estos Tres Pilotos Si Están Ahí Toda La Carrera Luchando En Este Mítico Y Complicado Circuito Si Sobre 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 Es Pano Y El Problema Es Que Es Es Una Vuelta Que Vas Con Tant Tensión Porque No Te Puedes Despegar Ese Es El Gran Dilema Que Tiene Este Circuito Que No Te Casi Casi Segundos 4 Segundos Y Medio De Ernesto Si Pero Ese Colchón Si No Es Mucho Es Un Fallo Un Buen Colchón Es Un Colchón En el Que Puedes Estar Tranquilo Pero Como Dices Tú Para No Cometer Errores Bueno Viene Otra Vez El Ataque Vamos A Ver Quien De Los Tres Es El Que Va A Salir Beneficiado De Esta Subida Y Vamos A Ver A Ver Que Posición Cambia Aquí Yo Creo Que Ha Salido Muy Bien Es Héctor Y Héctor Creo Que Va Por Ernesto No Le Lo Que Haría Es Intentar Saber Cuál De Los Dos Tiene Mejor Ritmo Mantenernos Ahí Intentar Escaparnos Y No Entrar En Lucha No Te Conviene Ahora Mismo Entrar En Lucha Por Lo Que Vemos Aquí En La Tabla De Tiempo Vemos Que Ernesto Tiene Una Vuelta De 2 17 Y Héctor Está En 2 18 Más O Menos En Vueltas Rápidas Están Parecidos Pero Bueno También Estará Haciendo Un Poco De De Tapón Héctor Para Que Gonzalo No Se Una Tanto Ahí Al Grupo Arriba Y Ya Que Dos Coches Ahí Y Suman Puntos Arriba Es Interesante Para Todo Como Equipo Y Como Piloto Bueno Estoy Viendo Estoy Viendo Más Estoy Buscando Más Luchas Y Veo En P12 Y P13 A Hector Gacía Y Iván Rodríguez Luchando Que Iván Supongo Que Aprovechará Esta Oportunidad Para Sacarle Puntos A Uspar Y A Micro Lozano Que Estaba Luchando Con Lo cual Al No Venir Ninguno Supongo Que Le Vendrá Bien Para Sacarlo A Punto Para Sacar Un Punto Y Vemos Que Iván Ha Vuelto A Su Nombre Ya Lo Tenían Diferente La Otra Vez Es Que Al Ser Liga Puedes Incitar Los Nombres De Los Participantes A Como Tú Quieras No Me Acordaba De Ese Pequeño Detalle Vamos A Ver Si En Lucha Más Si Tenemos En P24 Tenemos A Esta Dani Ramírez Y Antonio Collado Los Tenemos A Los Dos También Ahí En Lucha No Perdón José Carlos Pillarejo Y Antonio Serían Los Antonio Collado Si De Go Is Paine Si no me equivoco Del equipo Go Is Paine Y Antonio Collado De RDS Se puede Espera Hacer Un Pojitos Y RDS Que RDS Hemos Estado Viendo Esta Semana En Twitter Que Han Recibido Sus Camisetas Como El Equipo Tintín Están Ahora Con La Distribución De Las Camisetas La Verdad Que Mucha Gente Ha Hecho Camisetas Y Más Muy Guapas Muy Bonitas Si La Verdad Que Es Algo Que Se Suele Hacer Dentro De Los Equipos Y Es Algo De Agradecer La Verdad Que Siempre Haya Ahí Lo Que Estoy Viendo Muy Cerca Es Daniel Noguera Y Daniel Cabanillas También Espérate Que Lo Compruebe Si Está Muy Muy Cerca Uno De Otro Si Le Está Siguiendo La Trazada A Cabanillas Y La Verdad Que Le Está Haciendo Le Está Haciendo Ver No Se Que Le Ha Pasado A Carlos López Que Venía Si Se Hace Una Parada En Vox Puede Ser Que Se Se Querido Parar A Ver Que Es Lo Que Ha Pasado No Vemos Que Está Detenido En Vox Habrá Creo Que Ha Hecho Repueste Puede Ser Que Habrá Cargado Gasolina Faltando 17 Minutos Lo Vimos Que Acaba De Parar Si Puede Ser Vamos A Ver Que En Tema De Incidentes Bueno La Gente De Adelante Orioles Quien Está Peor Con Incidentes Que Tiene Unos Nueve Y Hay Que Tener Cuidado Porque Aún Queda Mucho De Carrera Disconnected Bueno Estoy Viendo Aquí La Batalla Entre Ernesto Bueno Y Héctor Balaguer Que Están Los Dos Ahora Se Ve Que Le Deja Un Espacio Para Que Empiecen A Tira La Gente De 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 Que Quieren Seguramente Tirar Bueno Vemos Que Ahora Si Hace La Parada Gonzalo Cámara Bueno Ya Empezaron Las Paradas El Minuto Dieciséis Bueno Igual Esté Recuperado Por Aquí Vemos Que Están Hacen Su Primer Para Inbox Vamos A Ver La Gente De Arriba A Los Líderes A Ver Cómo Están Vemos Que Héctor Nada Se Mantiene Posición Están Con Néstor Bueno Están Están Ahí Luchando Y Aguantando Si Ahora Si Ahora Que Estamos No Si Había Un Problema Nos Desconecto El Servidor Pero Bueno Estamos Aquí Si Si Voy a Comprobar A ver Si Seguimos Seguimos Ahí Comentando Pese A Todos Los Fallos Que Estamos Teniendo Pero Bueno En el Directo Hay que Hacerlos Así No Se Puede No Se Puede Remediar Como Decía Vamos A La Parada Porque Seguramente Editor Que Es El Leader Va Intentar Entrar Ahora Porque Ve Que La Mayoría Están Empezando A Entrar Primero Segundo Y Tercero Osea La Gente De De BCR Néstor Balaguer Y Néstor Bueno Seguramente Entrarán Ahora Porque Han Visto Que Gonzalo Se Ha Hecho Su Parada A Ver Donde Donde Quedan Y Si Pueden Mantener Esa Esa Lucha Por El Segundo Y Tercer Lugar Vamos A Hitor A Ver Si Hace La Parada Ahora O Aguanta Un Poquito Más Falta En 15 Minutos A Un De Carrera Vamos A ver Si Entra A Ver Veremos Porque No Es Esta La Entrada De Los Boxes Que Habitualmente Yo Por Lo Estoy Acostumbrado A Usar La Verdad Después De Esta Curva De Derecha Si Vamos A Quedarnos Con El A Ver Si Entra Que Es La Curva Que Siempre Solimos Todos Entrar Pues No Sigue Nada Vamos A ver La Gente Atrás A ver El Si Si No Vas A Cambiar De Neumáticos Y Vas A Conseguir Mejor Ritmo Por El Cambio De Neumáticos Yo Soy Siempre También Partidario De De Seguir Tirando Para Ante Y Yo Creo Que Ernesto Y Héctor Se Están Dando Relevos Para Si No Pues Parece Que No Pensaba Yo Digo Se Están Dando Relevos Para Conseguir Ventaja Pero No Habrá Que Ver Dónde Salen Cuando Cuando Hagan Ellos La Parada Será Interesante Si Sobre Todo Que He Visto Que Gonzalo Entró Bastante Pronto Hace Un par De Vuelta Que Ha Entrado Y Ahora Está En Posición Posición P9 Ahí Estaba En Cuarto En Cuarto Lugar A Ver Donde Si La Estrategia Le Sale Bien Y Vamos A A Estar Rodando Óscar Domínguez Un 2 16 A Ver La Última Vuelta En Cuanto La Hace 222 La Vuelta Para De Inbox Si Si La Empez A A A A A A Igual Ha Tengo Que Volver A Parar En Boxx Porque Ya No Lleva El Puntón Aboyado Entonces No Se La Verdad Y Compensa Mucho En 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 Zona Compensa En Este Tipo De Circuito Compensa Entrar Si Tienes Un Daño Porque Pierdes Pierdes Muchísimo Por Por Vuelta Aún Saber Si Pero No Si Lleva Una Parada En Pit Lane O Lleva Dos La Verdad Estaba Justo Detrás De Su Compañero De Equipo Albert Chasco Con Bastante Tiempo De Diferencia Llevar A Dos Tres Segundos Más O Menos Si Que El Grupo Se Separado La Gente Que Estaba Estaba Intentando Mantenerse Bueno Entrar Líder Ahora Si Esta Vemos Que Entra En Vox Y Esto Seguramente Va Ser Que Si Entran Ambos Entran Todos Habrá Que Estar Atentos A Donde Viene A Ver Donde Nos Donde Viene Gonzalo Cámara Está Haciendo Ahora Mismo La Chic Can Yo Creo Que Va Ser Delante Vamos A Ver Gonzalo Está Al Final De La Recta Encara Lo Que Es La Bajada Hacia Rúss Y Yo Creo Que La Gente Aún Está En Los Pits Pues No Hay Hay De Si Si Sale Delante Sale Delante Bueno No Están Ahí En La Salida No Si No 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 Que Va Que Va Ha Salió Muy Buena En Es Más Incluso Te Diría Que Hasta Final De Carrera Claro Yo Tiene Que En Ese Caso En El Caso De Ser Dos Compañeros De Equipo Aunque Estés Corriendo También De Forma Individual Uy Casi Se Tocan Estuvieron A Punto De Tocarse Yo Dejaría El Más Rápido Que Te Ayude A Tirar Y No Estorbarte Sobre Ya Sabes Que Tu Mayor Enemigo Es Tu Compañero De Equipo Al Que Quieres Ganar Es A Tu Compañero De Equipo Con Lo Cuál Es Un Campeonato Individual Que Tampoco Si Si Que Tampoco Influye Pero Daría Pena Que Te Llevaras Un Golpe Te Para Divertirse Yo Alguna Vez Corriendo Con Mis Compañeros En Es Futo Oficial Bueno Si Hay Hay Vecis Que Si Que Dices Va No Que Venga Que Somos Compañeros De Equipo No Vamos A Pero Bueno Si Pero Con Esto De Ese Exacto Para Divertirse Y Siempre Divertido Pegarte Con Con Porque Sabes Que El Respeto Va Va Ser Mutuo Va Tener Mucho Cuidado Los Dos En En Un Incidente Si Ahora Estoy Con Daniel Cabanillas Y Oriol Están En Posición P8 Y Veo Que Daniel Lo Tiene Muy Cerca A Oriol Domingo Y Le Está Como Aguantando Ahí El Ritmo Ya Han Hecho Su Parada Voy A Ver Que Tenía Que Entrar Daniel Y Tony Tebar Sería El Que Ahora Está Provisional Está En Posición En Primera Posición No Ha Hecho Su Parada Un El Primero Y Segundo Osea Tony Tebar Y Daniel Noguera Son Los Que Tienen Que Entrar Agitor Sigue Estando Primero Vemos Que Tiene Unos Siete Segundos De Diferencia Con Ernesto Que Sería El Segundo Real Tienen Que Entrar En Un De Hitor Lejarra Que Digamos Que Es El Primero Que Ha Su Parada Y Con Daniel Nogueras Lo Tiene A Siete Que Es En Segundo Que Han Conseguido Ahorrar Bastante Bastante Combustible Porque Ya No Le Tiene Que Faltar Mucho Para Entrar Vamos A ver Si Decide Entrar En Esta En Esta Vuelta Van A Entrar Y Decirte Que Gonzalo Ha Vuelto A Recuperar Su Su Posición Y Si Los Ha Vuelto A Pillar Entre La De Margen De Maniobra Pero Ahora Nada Ahora Gonzalo Si Con El Rebufo Aunque No Hubiera Luchado Entre Ellos Yo Creo Que Los Habría Cogido Estaba Muy Cerca Un Segundo Dos Segundos Es Una Distancia Salvable Por Decirlo Así Vemos A José Serpa Que Está En Posición Diez Y Bueno Tiene A Rubén Morán A Tres Segundos Estamos Con Gorka Décimo Segundo Jesús Manuel Le Sigue A Un Segundo Tony Debar Vemos Que Sigue Otra Bueno No Llega Ahora Llega A La Recta De Meta A Ver Si Entra Ahora O Continúa Otra Vuelta Más Va Para Los Boxes Tony Y Daniel Cabanillas A Ver Daniel No Gueras Si Va También Para El Box No Sigue Otra Vuelta Aguanta Otra Vuelta Más Seguimos Vuelta En 217 755 Seguido Por Albert El Chasco Carlos López Décimo Séptimo Lugar Javier Navarro Posición P18 A Seis Segundos Tiene A Diego Alonso A Conseguido Ya Pasar A Oriol Y Está Abriendo Hueco Se Notaba Que Daniel Tenía Bastante Ritmo Si Vemos Que Tony Ha Salido Bastante Bastante Cerca Del Grupo De Aitor Digo De Ernesto Héctor Gonzalo Cámara Veremos Si Con La Lucha Que Están Teniendo Los Tres Pilotos Consigue Cogerse Y Pasa De Ser Una Lucha De Tres Hace Cuatro Estamos Hablando Que Aquí Delante Está Jondo El Podio Fuera De Pista O Lo Que Sea Y Estás Con Estás Para Ponerte Arriba El Segundo Y Tercer Puesto Del Cajón Se Están Jugando Entre Los Tres Pilotos Por Ahora Solo Uno Quedará Fuera Del Cajón Si Llega Si Llega Tony Pues Serán Dos Los Que Lucharán Por El Segundo Y Tercer Puesto Porque El Que Va Más Escapado Que Ya Les Lleva Ocho Segundos Es Aitor Si No Cometes Un Error Lo Tiene Bastante Bastante Fácil Es 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 No Llega A Tres Vuelta No Yo Que Llega A Tres Que Tendrá Que Está Llegando Ya A Meta Supongo Que Tendrá Tendrá Que Para Tendrá Que Par Porque Imagino Que No De Tener Combustible Bueno Ahí Entra Y Va Para Para Ahora Si Va A Boxes Vemos Ahora Que Se Vuelve Toda La Normalidad Como Tiene Que Como Tenía Que Ser Y Vemos Que A Hitor Vuelve A Coger Su Primer Lugar Tardando Muy Fuerte Hitor En Dos Diecisiete Bajos Que Ya Vamos Al Rismo Vemos Aquí Aquí Tenemos Guerra Cuidado Que Gonzalo Viene Aquí Muy Fuerte Y Se Van Maruna Van Entre Tres Ninguna Floja Estamos Viendo Aquí Más Que Un Paralelo Aquí Se Han Jugado Todo En Esa Subida Lo Hacemos De Ver Si Los Chicos De Adelante Claro Es Que No Se Están Perdonando Nada Y Gonzalo Está Aprovechando Muchísimo Es Que Los Acaba De Tener Para Hacer Los Adelante A Los 12 No Hay Sitio Donde Donde Meterte En Este Hombre Quedando Vueltas Ahora Mismo Ahora Si Ahora Es Apretar Ahora Es El Momento De Apretar Los Dientes Apretar Al Máximo Y Jugártela Y Jugártela Porque Es Lo Que Te Antes De La Chicano O Incluso Este Viaje Puedes Hasta Plantearte Si Sales Muy Pegado De La Chicana Atacar En La Curva De Derechas Tirar Ahí El Coche Intentar Meterte Por El Interior Y Llegar Antes A Meta Pero Pero Este Circuito Que Sea Rápido Tiene Poquitos Puntos De Andamiento Es Bastante Complicado La Volanda Yo No Me Me Está Como Ahí La Expectativa No Le Queda Muy Poco Tiempo Esto De Para Finalizar Estamos Entrando En Los Tres Minutos De Carrera Y Ya Digo A Ver Si La Gente De Adelante No Comete Un Error Vemos Que De Vuelta Se Vuelven A Poner Muy Juntos A Ver Si Intentan Aquí Un Adelantamiento Vamos A A Gonzalo Que Gonzalo Es En Este Sector Gonzalo Donde Es Muy Rápido Es En Esta Parte En Este Sector Frenan Mucho Mejor Y Yo Creo Que Le Se Se En Se Se cuarto gonzalo cámara quinto tony tebar sexto año el cabanilla es carretón también séptimo daniel no verás el octavo javier domingo y noveno o se serpa décimo rubén moral esos serían los 10 los 10 primeros de barrilla no es pronto va a vender la piel de la historia de aitor ha conseguido escaparse en primera posición y sacar 88 segundos a gonzalo ernesto y héctor y está teniendo un final de carrera va haciendo tranquilo tiene suficiente colchón para ahora si quiere bajar el ritmo bajarlo un poquito y asegurarse de lo que no está interesante aquí si estamos ahí pendiente de los sin olvidarnos también de la gente que también viene por la parte de atrás que viene más más separada y pocas batallas la chiton y se está acercando poco a poco pero no creo no creo que llegue no hay suficiente batalla antes informa de ahora cuando vuelva a pasar a héctor a ver si nos marca ya última vuelta que está pasando ahora mismo por meta supongo que ya marcará última vuelta seguramente tiene 88 segundos lo tiene bueno aquí vemos que se va a ver vamos a ver el ataque de gonzalo a ver si puede recuperar aquí vamos a quedarnos en el coche de él si podemos ver ahora se le han ido yo creo que aquí no va por recuperar está aquí no no me queda casi carrera entramos en el final de la del tiempo es el que ya debemos estar en la última vuelta a mí me marca esa última vuelta y vemos a ver si está no cambia vale parece que la consiguió adelantar así esto en esto por ahora está en tercer lugar y gonzalo está ahí vamos a lo quiere ir al acecho va a tener una sola oportunidad al final vemos que gorka y jesús también están muy juntos que no estamos presenta batalla gorka va a intentar adelantamiento a jesús manuel así le coge el rebufo lo intenta cubrir pero le toca la parte del interior zona muy complicada aquí de adelantamiento vemos por detrás tiene igual pero es muy difícil porque te pierde ahí pierdes aunque no es muy difícil sí 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 lo mantiene lo mantiene a ver a sí señor sí señor no lo ha pasado ganar el tratamiento de buenísimo por detrás vemos también que viene hay tori y oscar domínguez también vienen 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 muy juntos ahí se ha armado un grupito y última vuelta vamos con el líder para no perdonó al final vemos que viene vamos a ver si lo podemos mirar todos si vamos a ir siguiéndolo a todos por ahora vemos que no hay gonzalo si gonzalo aquí creo que ahora sí va a intentar coger intentar llegar por lo que no llega vamos con las con aitor y ya está a punto de terminar la vuelta gonzalo atacando por el interior la chicane a ver si lo puede recuperar pero creo que va así en la frenada le le gana bien señores aitor va haciendo su zig zag acaba de terminar vamos con el grupo montar a gonzalo nada atacando un poquito pero no hay sitio nada va a quedar héctor exacto y detrás viene daniel cabanillas que también pasará por metal luego daniel no verás que llega ahora mismo a venta orioli oriol viene p8 oriol domingo josé serpa que viene haciendo su su última vuelta también por ahí oriol domingo acaba de pasar también josé serpa lo que dice a ver vemos ahora entra gorka en pp 11 que no hay levantamientos pero vemos a la parte de atrás creo que es aitor está aguantando ahí los envite de hemos visto y casi casi vemos un accidente entonces es aitor el que está siendo atacado por iván y si nada no ha ganado la posición carlos lópez está entrando en p16 a ver navarro p17 y por detrás sigue albert chasco buenísima carrera digo alonso p19 toni tebar veo que se estaba quejando con el trompo en la última vuelta debido tener un trompo en el toni tebar en la última curva se la ha debido de ir bastante el coche y ha perdido unas cuantas posiciones porque la ausencia y al final vamos a ver qué le ha pasado a toni tebar si vemos que se ha quedado como fuera no sabemos que le ha pasado pero si tiene que haber tenido con la última curva en la curva de 90 grados antes de llegar a la meta la de rapado se le ha ido para el costado y haber ido bueno vamos a ver cómo ha quedado esto en la carrera delante impresionante la gente de no se ha perdonado nada vamos a ver cómo ha terminado un buen espectáculo bueno vamos a resultados en spa vamos a ver es el número 2 aitor lejarra primero héctor balaguer segundo ernesto bueno tercero cuarto gonzalo cámara quinto daniel cabanillas muy buena carrera es sexto daniel nogueras séptimo toni tebar octavo oriol domingo noveno josé serpa el otro de nuestro equipo décimo rubén morán décimo primero worka décimo segundo jose digo jesús manuel décimo tercero oscar domínguez décimo catorce aitor garcía décimo quinto iván rodríguez decimos esto carlos lópez decimos séptimo javier navarro décimo octavo albert chasco décimo noveno diego alonso vigésimo antonio jiménez vigésimo primero león garcía vigésimo segundo alberto plá vigésimo tercero josé carlos vigésimo cuarto antonio coleado vigésimo quinto alfonso manuel vigésimo sexto daniel ramírez vigésimo séptimo andrés redondo vigésimo octavo juan díaz vigésimo noveno sergi acero trigésimo raúl nieves trigésimo primero alberto carmonas mi compañero de cabina que no ha corrido pero estaba aquí sí me equivocado a que sí bueno muy muy buena carrera una carrera muy muy interesante y habrá que ver después de esto o yo quiero ver cómo se queda el mundial o sea porque con con sergi acero quedando el vigésimo noveno y óscar domínguez quedando el décimo tercero aitor lejarra héctor balaguer y ernesto bueno y gonzalo cámara estaban ahí pegándose por la tercera posición esto yo creo que hará que se apriete bastante el mundial por las primeras posiciones hoy era la carrera ecuador por decirlo así era el mitad del campeonato quedan todavía cinco carreras con con unos circuitos muy interesantes y complicados como pueden ser silveston branhats suzuka si no me equivoco el interlagos y me falta uno no sé cuál es el que me falta ahora mismo si o sea después de interlagos te he hecho yo una mano y te digo cuál es el que es el último interlagos es el último en parte de antes de interlagos vamos a ver vamos a ver tenemos silveston suzuka ya vilenev eso y granja si interlagos tenemos unos circuitos buenísimo lo que lo que vienen aún de para este campeonato y bueno bueno dar gracias como siempre a los patrocinadores en este caso a tour sin raíz por ese es el display mod que va a ver de evo srd que está valorado en más de 200 euros que bueno es un pedazo de display para poner ahí en el copy guapo y lucirlo o sea que mal que mal es el split número 2 pero bueno el premio es muy muy interesante no si ese es por participar con los cuales es un placer viendo que viendo el el la repercusión bueno o todo el mundo que está activo en este campeonato porque al principio se iba a hacer sólo un split y al final por por ciento y pico inscritos que una barbaridad una gran área impresionante la cantidad de gente de destacar eso no la cantidad de gente que hay en la comunidad española si en raíz de que le gusta esta plataforma de racing es increíble en los campeonatos que tenga 145 creo que eran inscriptos es que es tanta gente y claro todos queremos estar y y claro no se puede transmitir sería demasiado largo pero al final se decidió por hacer dos split el primero está está siendo un campeonato alucinante el segundo el segundo parecía parecía que oscar domínguez y y sergio y digo y ser y acero se estaban destacando y el otro día en la retransmisión me parece que pedía ya oriol que nos pasara en el primer split así en sentido broma y y vemos que en esta carrera pues han tenido han fallado pero es normal a veces estos son carreras y y no se puede ser perfecto con lo cual también recordar eso no del mundial y el campeonato y se vuelve a poner interesante segurísimo no además que tuvimos ese problema no el incidente en la salida que muchísimos coches afectados y bueno recordar que bueno está el split número uno que lo va a transmitir a nuestro compañero super posito en el canal que se le faltará un ratillo y se meterá su directo y bueno el compañero a ver si tú quieres hablar si jueves locos tenemos esta semana que tenemos pues esta semana todavía no tenemos porque tengo a los compañeros ahora mismo de fiesta está de unas mini vacaciones yo así y dani está lo mismo con lo cual vienen vuelven mañana o sea con lo cual haremos el sorteo mañana entre nosotros lo organizaremos y supongo que mañana mismo ya lo tendréis puesto en la web porque ellos es el que se encarga de los carteles y tal sentimos mucho el el retraso pero tenemos que jueves locos tenemos no si jueves vamos a tener como siempre pero tenemos tenemos vida social y claro es como todo no bueno podemos sabes hay veces pues que no nos es inevitable retrasarnos un poquito en en estas cosas pues porque no podemos es hablar un poquito antes pues bueno compañero hemos hemos terminado creemos que es hemos agradecido bueno a la gente aquí que nos ha estado en el chat a todos y perdón por todos esos fallos que hemos tenido la retransmisión que hasta se nos ha cortado en pleno directo bueno son cositas que nos que nos van pasando intentaremos mejorarnos que de eso se trata bueno dar las gracias a todos los que nos estáis viendo y nada más y ahora sabéis que empieza el el split 1 en el canal de superpósito exacto venga gente buenas noches adiós a todos los que nos han cortado en el canal de superpósito exacto venga a todos los que nos han cortado en el canal de superpósito que nos han cortado en el canal de superpósito exacto